Hola amigos bienvenidos a ARKITU Ya estamos a punto de acabar el curso de Revit En el video de hoy colocaremos la losa Aprenderemos a hacer una pérgola Y colocaremos columnas en esta parte Así que comencemos Para empezar debemos estar en el nivel donde se colocará la losa En este caso es el nivel 2 En la pestaña arquitectura iremos a la opción de techo Vamos a editar tipo Duplicamos para no afectar a esta familia Lo llamaré losa de azotea Editamos la estructura En este caso para la azotea ocuparemos una losa maciza de concreto Entonces en estructura elegimos hormigón Le damos un espesor de 10 centímetros Insertamos otro material para la parte superior En función elegimos acabado 1 El material será un enlatrillado Le damos un espesor de 10 centímetros El material de la parte inferior me parece que está bien Damos a aceptar Ahora ya podemos colocar la losa Elegimos la opción de boceto de techo Ocuparé esta opción para marcar el contorno de la losa Ya marcado el contorno de la losa Finalizamos boceto Vamos a la vista 3D para ver el resultado Haremos un desfase de altura para que no se vea abajo la losa Seleccionamos la losa Y en desfase de altura cambiaremos de 260 a 280 Y así se verá la losa de azotea En esta parte como hicimos el hueco para la escalera Nos muestra un agujero Para reducir el hueco solo lo seleccionamos Y bajamos con esta flecha Agregamos otro material para la losa Y así quedará la losa de nuestro proyecto Ustedes eligen si quieren cambiarlo o no Lo que sigue es colocar una pérgola en el área del balcón Vamos al nivel 2 Y en la pestaña estructura iremos a vigas Cargar familia Nos aparecerá esta carpeta Elegimos armazón estructural Aquí vienen los materiales de la viga Elegimos el que nosotros queramos Yo elegiré madera Nos muestra los diferentes tipos de viga Yo elegiré el último Y ya podemos colocar las vigas Pero antes cambiaré las medidas del perfil Damos en editar tipo Y aquí nos muestra las medidas del perfil Las cambiaré a un perfil de 10 centímetros por 30 centímetros Y ahora si ya colocamos las vigas para la pérgola Damos clic en donde iniciará Y clic hasta donde queremos que termine Vamos a la vista 3D Y vemos que se encuentra dentro del piso de la segunda planta Para corregirlo solo lo seleccionamos Y en desfase de nivel colocamos 2 metros 80 De ambos lados Damos aplicar Y ya quedó la primera viga Vamos a la vista oeste Seleccionamos la viga Y damos clic en matriz Seleccionamos último Y en número de vigas colocamos 10 Clic en el centro de la viga Arrastramos hasta donde queremos que termine la pérgola Ya nos quedaron las 10 vigas Pero aquí también podemos reducir o aumentar las vigas Por ejemplo Cambiamos de 10 a 12 vigas Y damos enter Como vemos se agregaron otras 2 vigas Vamos al 3D para ver como quedó Así se vería la pérgola para cubrir nuestro balcón Ya solo faltaría algún cristal para cubrirlo Pero por el momento se quedará así Ahora haremos otra pérgola en la parte de la terraza Para empezar vamos a colocar los pilares Que son los que van a sostener la estructura de la pérgola En la pestaña arquitectura vamos a pilar Cargar familia En la carpeta Spanish INTL Seleccionamos la carpeta de pilares estructurales Material igual elegir en madera Y escogeré el mismo tipo de perfil Antes de colocar editaré las medidas del perfil Duplicamos para no afectar a este perfil Cambiamos las medidas a 10 centímetros por 30 centímetros Aquí en vez de colocar profundidad Colocaremos altura Lo demás se queda así Y ahora colocaremos el pilar Yo lo colocaré por aquí Damos Skate Seleccionamos el perfil Haremos una matriz Seleccionamos el centro del pilar Y arrastramos hasta la otra esquina Lo dejaré con dos pilares Damos Enter Y ya quedaron nuestros pilares Lo que sigue es colocar las vigas Para eso haremos el mismo procedimiento Y así se vería la pérgola Por último colocamos las columnas en esta parte Que son las que sostendrán el piso de arriba Vamos al nivel 1 Vamos a la pestaña arquitectura Pilar Y cargar Y cargar familia En este caso elegimos una columna de concreto Yo elegiré este pilar Editamos tipo Y haré una columna de 20x20 Y editada la columna La colocaremos Y así se ven las columnas de nuestro proyecto Como vemos ya es un gran cambio de nuestro proyecto Espero que este video les haya funcionado Si es así Házmelo saber con un like Suscríbete y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de nuestros videos Comparte este curso con tus amigos Y si tienes alguna duda Me la puedes hacer En la caja de comentarios ¡Suscríbete y activa la campanita!